Aquí estamos en la zona temporalera del municipio de Allende, en la parte aquí de San Juan, aquí por Corralejo, pero aquí estamos en el entronque al pueblito de Allende. Y como vemos, pues la tormenta dejó muchísimo humedad aquí para los temporales. En Allende, en el estado de Chihuahua.